Bienvenidos a un nuevo capítulo de Música en Minecraft. Esta vez tenemos una nueva petición de Martín que me pedía hacer el himno de España, así que vamos allá con otro himno. Como ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la partitura en la que tenéis los bloques musicales, cuántos golpes hay que darle a cada bloque de nota y los repetidores, cuántos hay que poner y cuánto delay hay que ponerles a cada uno para que se escuche correctamente. Así que lo vamos a ir haciendo, esta vez la partitura es un poquito más larga porque como veis son tres líneas y luego pone un por dos, habría que repetir esa parte y luego pasaríamos a las segundas líneas, a esas líneas cuatro, cinco y seis, que igual tendríamos que repetirlas al final. Así que vamos a ello, vamos a ir poco a poco haciéndola y comprobando que va sonando bien. ¡Gracias! 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 Vale, y ahora que hemos terminado las tres primeras líneas las vamos a volver a repetir. Aquí es aconsejable que siempre os paréis, escuchéis estas líneas y si están bien seguís y si no corregid los fallitos y continuamos. ¡Gracias! 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 Ahora que hemos terminado esta repetición, ya sí que vamos a empezar con la línea de 20 golpes al bloque de nota y continuamos hasta el final de la partitura. Y esto igual que el anterior también lo vamos a repetir. ¡Gracias! 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 Para comprobar que va sonando bien podemos quitar los repetidores estos que hay dos juntitos, y ponemos un botón y un redstone para solo escuchar esa parte de la canción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenéis que tener cuidado con esta partitura porque son muchos golpes los que hay que dar a lo que nota para que suene bien. Entonces es muy fácil caer en el error y por eso es tan importante que vayamos chequeando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.